Muy buenas a todos chiquiticas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 11, el penúltimo capítulo de Red Knight Flops. Y el capítulo, la verdad, 10. Muy bonito, muy triste y muy todo. Los que estuvieron en directo lo sabéis, ¿cómo lo viví? Muy duro, muy duro. Pero bueno, en fin, mis dudas al final resultaron ciertas. En fin, vemos que Asahi pues llega al mundo virtual, le ayudan ahí a las chicas y todo. Yoshio, bueno, Yoshio primero le ayuda, acaba encontrando a las chicas, a Karina, gracias a Amelia, perdón, gracias a Amelia. Y nada, se reúne Asahi con todas. La primera, ¿quién va de todas? Monfa Sensei, perdón. Monfa, ricura Sensei, vale. Pues nada, vemos que todas están ahí con Asahi, abrazándole y tal. Y bueno, empieza el plan, vemos que Yoshio se transforma tipo en plan mutación ahí, que se transforma en plan de... Que le sale del estómago y todo, brutalísimo. Pero bueno, vemos que, bueno, nos cuenta Yoshio que tenga más cuidado con los que los quieren echar, sobre todo a Asahi. Y que tengan cuidado con los mega... Mega crackeres, para así decirlo. Los que quieren borrar a las chicas, así que tienen que tener cuidado. Al final, han ido a la sala para encontrar a nuestra querida Aoi, que supuestamente, según Amelia, ha dejado un hueco para ellas, para que puedan infiltrarse. Pero claro, no va a ser fácil, del todo. Al final, Asahi primero protege a Yoshio, pero después ya no puede hacerlo. Y en una de esas que la protege, pues acaba saliendo volando de lejos en el hotel. Que recordemos que la escena está en el hotel donde fue el capítulo de Monfa Sensei. En el cual, de hecho, aparecen ahí. De hecho, aparecen ahí, en la cama. Y dice... Dice... Bueno, primero asahi otra vez aquí. Y dice... Estuve aquí con Monfa Sensei y todo. Y dice, ¿qué habéis hecho aquí en una cama no sé cuánto? Y Monfa Sensei... Bueno, ¿qué habremos hecho? Esta Monfa Sensei es grande, mi Monfa. Y bueno, nada, que básicamente el capítulo... Porque es que, desde que llegó, Monfa estaba muy... Enfocaba mucho a Monfa y estaba muy atento a Asahi. No, yo dije, no, no, no me hagáis esto. Pero bueno, básicamente al final vemos que... Bueno, como decía, Asahi sale volando para proteger a Yoshio, ¿no? En este caso era el Gomu Gomu. Y... Y nada, la verdad. En una de esas, Monfa va a buscarla y acaba escuchando de que... Le da igual que sea a ellas, que no sé qué. Y él las quiere, las quiere proteger y las quiere mantener a salvo. Le da igual si son ellas o no, si tienen sentimientos o no, son artificiales o no. A ellas, él les va a proteger. Y nada, esto Monfa pues lo escucha. Al día, a Arshata de Asahi la va encontrando y nada. Se acaba escuchando el grito de Irina. Vemos que la chica... Por cierto, la transformación de Amelia. Me encantó que se puso la ropa esta como de graduada así. La de Karim sabíamos que iba a ser la Madoka Girl. La de Monfa en Sey el de combate. Que rico, por favor. Y obviamente la de Irina era la de la máscara del templo ahí que se puso. Es que fue brutalísimo. Pero bueno, que básicamente al final acaba apareciendo nueva crack en este de los megaborradatos. Acaban atacando y pues nada, tienen que tener cuidado porque si la atrapaban pues los iban a borrar. Así que pues nada, al final están a la defensiva pero acaban atacando. Y que nada, que tengan cuidado. Empieza a atacar Monfa a todos. Luego también, bueno, las chicas igual empiezan a atacar. Que tengan cuidado, eso sí. Asahi igual tiene que tener cuidado. Y pues nada, la verdad están protegiéndose entre todos. Hasta que al final acaba apareciendo el mega mamado, el robot este. El hijo de puta, el comandante. El comandante acaba apareciendo y pues empieza a atacar a Monfa. Y Monfa pues le revienta. Pero después le meten el poder y se vuelve más fuerte. Y nada, acaban encontrando la puerta en la cual era una iglesia. Que fíjate tú que encima era una iglesia. Y se acaban metiendo todas. La acaban abriendo la palanca y todo antes de que empiece a cerrarle. Y empiece a borrar todo el escenario. Y claro, a lo que acaban accediendo. Primero accede este Amelia. Después va Karin. Después va Irina. Y claro, aquí se dan cuenta que no pueden cerrar la puerta del otro lado. O sea, si la dejan abierta obviamente iban a entrar ahí y se iba a liar padre. ¿Qué pasa? Y claro, Monfa se quita el listón de su pelo. Se lo quita y se lo da a Sagi. A lo cual empieza a hablar que dice que gracias por haber estado en su vida. Era una despedida. Y me estaba doliendo. Se empieza a despedir. Monfa. Le empieza a decir de todo. Gracias por haber parecido a Sagi. Al principio era una guía. Creada. Era para entrar a Marte. O sea, básicamente como que en plan. Básicamente era. O sea, que estaba hecho como un guión hecho. Pero al yendo conociéndote más a Sagi. Al ver cómo eres con todas. Cómo eras conmigo. Y sobre todo en esa última escena que dice que da igual quién las iba a querer. Igualmente. Monfa se acerca a Sagi. Le coge. Le besa. Te da un beso. Y Monfa le acaba empujando a Sagi. Y acaba cerrando la puerta. Y Monfa se va a combatir con todos. Y dice tranquilos. Yo iré. Ahora. No me olvides a Sagi que yo soy fuerte. Y todos diciendo. Monfa. Y claro. Dice que me hubiese gustado. Antes de despedida se dice. Me hubiese gustado que alguna vez me hubiese llamado por el nombre. Por Monfa. No por la continuación de Sensei. Y en esa despedida. Monfa. Lo acaba empujando. Y a Sagi dice. Monfa. Y yo también obviamente. Y vemos que Monfa empieza a combatir con todos. Con todos. Hasta con el general que le revienta. Y en el final. De repente vemos a Monfa. Con la mirada muerta. Mirando hacia arriba. Y le dice. Gracias a Sagi. Bueno. Creo que dice eso. No me acuerdo ahora mismo. Pero parece que dice eso. Y Monfa acaba desapareciendo. Porque tiene en la mano a Sagi su lazo. Y vemos que se quita. Se borra. Se desintegra. Y aquí Monfa. Después de haber cerrado la puerta. Había muerto. Hasta que Monfa Sensei. Había muerto. Ya se acabó el capítulo. La verdad. O sea. Es que. Un team a matar a la mejor. Tío. Matan a la mejor. No puedes matar a la mejor. Dios. Otra vez con las moncas. Y con las lágrimas. Igual que a Sagi me ha pasado. Me he caído en la puta. Es que. No me ha podido matar a Monfa Sensei. Es que encima. Lo hice yo todo perfecto para Monfa. Y me la acaban matando. No puedes hacerme eso. No puedes matarme a Monfa. No me la puedes matar. No me la puedes. Es que. No puedo. O sea. Fue. Ahora. Él llora ahora. Pero lo que lloré en su momento. Cuando lo vimos. Fue peor. Ahora ha llorado. Y él llora no tanto. Porque ya pasó una semana y tal. Casi una semana. Pero es que lo de. Lo de la otra. La semana pasada. Es que fue brutalísimo. Amigo. Es que no puedes matar a Monfa. No la puedes. Tío. No la puedes. Espérate el capítulo 11. Porque es que encima el título empieza bien. Episodio número 11. Me alegro de haberte conocido. Espérate. El título lo dice todo. Aunque estaban preparadas para ello. La mañana. Asahi se desgarra ante la triste despedida. Pero el tiempo no esperará. Todas aquellas que ya no pueden volver atrás van al lugar donde les espera más peligro con sus propios sentimientos en sus corazones. Espérate las imágenes. Espérate las imágenes. Porque. No sé. Yo ya. No sé. Yo. Solo sé que a la imagen sale. Sale Irina. Y ya. No. No. No sé. Tío. Yo ya. No sé. Lo pensé a ver a Asahi llorando. Me imagino que esto ha sido nada más alzar. Sí. Nada más cerrar la puerta. Asahi está llorando. La muerte de Monfa. Vemos que Karin. Y Irina sacan todo su potencial. Que es que me gustó el modelo. Y encima saca alitas. Cuidadito. Bueno. Están enfrentando ahora el mundo de Karin parece ser. Hostia puta. Vemos a Amelia también en la biblioteca donde estuvo estudiando. Con Asahi en el pasado. Vemos un recuerdo del pasado de Asahi con Ai. Bañando a un perrito. Y vemos a Irina. Es que las alitas tío. Encima han puesto alitas. Y vemos a Karin llorando. ¿Quién ha muerto? Es que si me pones a Karin llorando es que algo ha pasado o alguien ha muerto tío. No. No. Es que ya me ha interpretado que alguien ha muerto ya tío. Y yo no veo a Amelia. Para empezar. Yo no veo a Amelia. Yo veo a Irina y a Karin. Yo no veo a Amelia. Ya por favor. Es que ya basta. 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 Basta de matar. Basta de matarlas. Por favor. ¿Por qué las matas? Culpa. Va hoy. Y a Ai coño. Venga va. Vamos a ver que dice avance. Así que el primero de todo. Así que disfrutadlo. Ya lo comentamos. Y vemos que nos dicen. De hecho creo que lo dije en directo. De hecho creo que lo dije en directo. Es que tocarte los huevos y dicho y hecho. Va a empezar y dice... Bueno, hablan a... Eso quedan las tres. Eso quedan. Este, Amelia, Irina y Karin, como he dicho. Y ahora, bueno, las tres dicen... Asahi. Hasta un rato. Asahi. 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 Asahi-san. Asahi. Asahi-san. Ah, Asahi. Jikae. El próximo episodio, el capítulo número 11. Una le he dado a ver el capítulo. Encho, ¿vale? Puta alarma. No, no está. Batino. No, para ti no está bien posponerla. Perdón, sí está bien posponerla. Para ti, sí. Es que... Es que... No sé si sabe la imagen. Es que veis. Es que esto fue el besito. Es que no. Es que no. Esta fue la imagen final. Yo me descarre con todo. Y espérate. Porque es que aquí... Aquí hay un tal Akiva Meido. Aquí hay un tal Akiva Meido que también ayer vimos en su capítulo y fue un grito total. Pero peor incluso. A ver. La de Monfa fue peor. Pero es que aquí fue tal peor el grito que hice. Disfrutad el avance. Ahora comentamos que nuestro capítulo número 11 es el avance largo y disfrutadlo. Y vamos a ver qué va a pasar. Porque me van a quedar mis fotos muertos. Monfaがロストだと? そんな... No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!